Te recordamos que tienes una cita con pasión por las motos este fin de semana, ya que tendremos lo mejor de la travesía extrema, el campeonato nacional de enduro y mucho más. La cita es a las 9.30 pm el día sábado con repetición el domingo a la 1 de la mañana y 4 de la tarde por Guatevisión.